¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hay que ponerle en un lugar algo luminoso, es de interior, yo aquí la tengo como planta de interior, la parte de enfrente es por donde recibe la luz, entonces hay que tener cuidado de que cuando la coloquemos en nuestros hogares, la coloquemos de tal forma que reciba de este lado la mayor cantidad de luz posible. Otra de las cosas que quiero comentarles es el abono, el abono es cada dos meses abono líquido, podemos ponerle las varitas también si queremos, otra de las cosas que me parecen muy interesantes de esta planta es la reproducción, super fáciles de reproducir. El método básico y sencillo es ponerle una maceta más ancha que alta como esta que tengo aquí y sola va a ir dando crías o retoños a los lados, dejarlas que crezcan y vayan llenando la maceta. Otra de las formas muy fáciles de reproducirla es tomamos una hoja, la vamos cortando en trocitos y las ponemos ya sea en agua o la ponemos directamente en tierra, mantenemos el sustrato un poquito húmedo y empezarán a echar raíces y generarán brotes y se hará una nueva planta. La otra es tomar una hoja y colocarla en agua, aproximadamente como al mes, mes y cachito le van a empezar a salir las raíces y sería el momento de pasarla a tierra, mantener el sustrato húmedo y de esta forma tendremos otra planta nueva. Es una planta que es bastante popular, por ejemplo se cree que es una de las plantas que más oxígeno florece por lo cual es muy recomendable para tenerla dentro de nuestros hogares. Otra de las cosas es de que es una planta bastante, bastante resistente, te va a durar años y años y años y es una planta que no requiere tantos cuidados, no se plaga tan fácil, el único peligro que corre es de que la encharque es de más y empiece a pudrirse la raíz. Si tú notas, por ejemplo, este daño que tiene aquí, este daño es por sol o puede ser por algún golpe porque yo la tengo en la pasada, entonces, pero en general esta planta está bastante sana. Y les repito, la compré pequeñita, crece bastante lento y cuando la planta ya es una planta que ya tiene algunos años, florece, le da una pequeña vara con unas pequeñas florecitas. La florecita no es muy grande o muy bonita, pero cuenta con la particularidad de que huele bastante fuerte y bastante bonito. Entonces, otra gente dice que es una de las plantas más elegantes para tenerlas. Se adapta muy bien a diferentes tipos de ambientes, se adapta bien a diferentes tipos de decoración que tengas en tu casa. Es una planta muy bonita, muy longeva, muy resistente. Recordemos los cuidados básicos de una sanciviera trifasciata como esta. Riego una vez cada semana o cada 10 días hasta que notes que su sustrato está totalmente seco. No le gusta que se encharque. Ponle muy poquita agua. Esta maceta es de barro. Yo la compré y le puse otra capa extra de brea fría para que me duele más tiempo. La planta aquí en el norte de México tiene un costo aproximado como de 150 pesos. Esta en específico, yo me la regalé para mi cumpleaños. Yo tenía muchas ganas de una y un día la vi. Ah, mira, me voy a consentir un poquito y me la regalé. Y si tú quieres una de estas, recuerda que es súper fácil tenerlas. Son súper bonitas, súper rendidoras y aguantan bastante. Amigos, este fue el consejo y la invitada del día de hoy. Los veo por aquí próximamente en otro video. Más consejos, más invitadas especiales como esta en mi canal, Nuestras Plantas con Rulas. Yo soy Rulas, me gusta mucho platicar contigo. Suscríbete, comparte este video con los que nos gustan las plantas. Y hagamos que esta comunidad vaya creciendo un poco más. Deja tus comentarios aquí debajo. Y aquí estaremos viéndonos próximamente. Te mando un abrazote muy fuerte hasta donde estés. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.